México se enfrenta a muertes, como decíamos, de estas altas temperaturas, tiene una profunda crisis de agua y problemas de contaminación ambiental. Desde Greenpeace se lanzó la campaña La basura electoral es una mala elección que pone el foco en la contaminación por plásticos de un solo uso. Y para hablar del alcance de esta campaña y analizar cómo se lleva a cabo la cuestión ambiental en los discursos de los candidatos, recibo al director aquí en el estudio, al director de Greenpeace en México, Gustavo Ambugnani. Gustavo, gracias por estar acá con nosotros. Te comenzaría preguntando en qué consiste esta campaña. Bueno, esta campaña es parte de una campaña mayor que nosotros la llamamos Oceanos sin Plásticos, que arrancó a fines de febrero de este año y se va a extender hasta diciembre de este año, en el que estamos pidiendo principalmente a la ciudadanía que pueda interesarse en esta problemática para poder enviar al nuevo poder legislativo, una vez que asuman las nuevas autoridades, demandarle al poder legislativo para que pueda reformar la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos y que pueda incorporar esta reforma a esta ley el tema de plásticos que hoy por hoy no está incorporado. ¿En esta campaña incluyen algún pedido de los candidatos? Por supuesto, cuando nosotros hicimos esta mini campaña de la propaganda electoral dentro de esta más grande que te digo, el pedido al candidato y a las candidatas, pero también a quienes están candidateando para dirigir los destinos de la Ciudad de México, es comprometerse con esta lucha en contra de los plásticos de un solo bus. Entonces, si bien nuestro pedido principal está dirigido al poder legislativo, también a los que van a tener las funciones ejecutivas, se les está pidiendo un compromiso para poder reducir la cantidad de producción y uso de plásticos de un solo uso, que tiene un impacto mayúsculo, sobre todo en los ecosistemas marinos de Norte. ¿En qué se basan esos compromisos? Esos compromisos se basan principalmente en, por un lado, ratificar el acuerdo que México ya firmó en el marco de Naciones Unidas del Tratado 30-30, que es un tratado global por los océanos en la que se espera que los diferentes estados apliquen distintas medidas para poder garantizar que el 30% de los océanos estén protegidos para el año 2030. Entonces, ahí es un pedido puntual para los candidatos para que puedan ratificar. ¿Por qué ratificar? Porque México ya firmó en esta administración el año pasado ese acuerdo. Ahora se tiene que ratificar. Por otro lado, está el pedido también a los candidatos que sigan apoyando los esfuerzos de la actual administración para que México se comprometa con otro tratado también global que tiene que ver con plásticos. Y por otro lado, que las nuevas autoridades mantengan la prohibición a la minería submarina, que también tiene que ver con medio ambiente y la protección de los océanos. Entonces, esto es, a grandes rasgos, lo que se les está pidiendo a los distintos candidatos en materia de plásticos, pero relacionado con el impacto de estos plásticos en los océanos. Me llama la atención, y corrígueme si no, Gustavo, pero en estos debates, tres debates que se llevaron a cabo, tanto para la presidencia de México como para la jefatura de gobierno de la capital del país, una de las ciudades más pobladas del mundo, por eso no lo podemos dejar pasar por alto. Por lo menos en lo que yo vi, el tema del medio ambiente, de la crisis climática, de toda esta situación que se está viviendo en torno al planeta y al cuidado del planeta, se habló muy poco. Eso por una parte. Y en otros, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, me detengo acá porque no quiero mencionar nombres, eso creo que no vale la pena, pero me acuerdo que un candidato le dijo a otro es que están llenando de basura la ciudad, y ese candidato le respondió, el otro candidato le respondió, no, después se va a reciclar. Entonces, bueno, ahí están esos dos temas. ¿Qué tú me respondes? Pues bueno, sí, de acuerdo contigo que el tema ambiental no ha sido prioritario en los debates tanto para la presidencia como para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, sin embargo, se han estado presentes. Y esto es importante porque nosotros que venimos siguiendo este tipo de discusiones, al menos en las últimas cuatro elecciones nacionales para escoger presidente de México, cada vez el tema ambiental ha tenido más presencia. No es la presencia que a nosotros nos gustaría que tuviese, pero sí ha tenido más presencia. Quizás el tema acá es, y de hecho el segundo debate presidencial, o para los candidatos que están apostando en la presidencia, el cambio climático fue uno de los temas de bloques de discusión. Entonces, si uno también revisa las propuestas de los tres candidatos a la presidencia, está incorporado el tema ambiental. Es más discursivo lo que está ahí. No obstante, nosotros sí vemos un avance con elecciones anteriores donde prácticamente era inexistente el tema. Gustavo, perdón que te interrumpa, pero no es una contradicción que sí se incluya, en lo que son las propuestas en materia de campaña, en lo que harían en caso de llegar a la presidencia. Y por otro lado, contribuyan a que esta ciudad y todos los estados del país y todas las ciudades del país estén llenas de carteles, de espectaculares. Totalmente, y a eso iba. Por un lado están estas menciones que son meramente discursivas, pero en la práctica lo que estamos viendo es una inundación de basura por todos lados. Y esto que dicen que luego se recicla. Ojo también con el reciclaje de plástico. O sea, el reciclaje de plástico tiene un impacto también bastante importante en el medio ambiente, pero sobre todo nosotros creemos que este problema del plástico tiene que atacarse de otra manera. Se tiene que atacar de raíz. Por eso nuestro llamado a evitar los plásticos de un solo uso. En el caso de las campañas, las campañas pueden llevarse adelante y pueden buscar el voto de la ciudadanía a través de otras vías de promoción de los candidatos y las candidatas. ¿Cuáles? Porque no las he visto. Digital. Un montón de años. No, 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 está bien. Siempre lo mismo. Exactamente. A lo que voy es que ellos tienen otras opciones. Que sigan escogiendo por esto y, digamos, inundando las ciudades de plástico y que luego posiblemente ese plástico se va a quemar, lo que genera sustancias tóxicas también al ambiente. O se puede enterrar, pero si esto se entierra, dura cientos de años ahí enterrado. O en el mejor de los casos lo que está pasando es que toda la basura plástica va a barrancas, va a ríos y esto después desemboca en los mares. Y, Eber, ¿y cuál es la explicación? ¿Qué es lo más fácil? ¿Que no hay tanta conciencia? ¿O que de otra manera no se llega al electorado? O sea, conciencia en la ciudadana cada vez hay más. Lo que no hay conciencia es en quienes publicitan a los candidatos a través de las campañas. Exactamente. Porque siguen usando estos materiales que son altamente contaminantes. Incluso, más allá de la contaminación que esto genera, en el medio ambiente también tienes la contaminación visual en las ciudades. Porque si tú ves, sales a la calle por cualquier lado, en colonias aquí en la Ciudad de México, ves que están en semáforos, en luminarias, en puentes peatonales, donde hay carteles que te dirigen quién está en las calles para ver dónde tienes que salir, dónde tienes que doblar, cuál está el callo. O sea, es un lío total. Por eso, nuestro llamado es a que los partidos políticos dejen de utilizar este tipo de materiales para poder promocionar a sus candidatos. Por otro lado, tampoco están cumpliendo a cabalidad las reglamentaciones del Instituto Nacional Electoral sobre propaganda electoral. Porque se les pide a los candidatos que hagan una reducción en el uso de plástico. Y lo que vemos es que la mayoría de la publicidad está hecha en plástico. En un plástico que después no se puede reciclar, que seguramente va a terminar en tiradero, que va a terminar en barrancas, que va a terminar en cursos de agua y que va a terminar contaminando, digamos, la poca biodiversidad que todavía tenemos de manera saludable. Y hay que ver si hay sanciones, si hay sanciones. Porque lo más probable es que a lo mejor después de todo no hay sanciones, se los vieran a la gente y en las próximas campañas nos vemos a lo mismo. Por eso nosotros quisimos llamar la atención sobre esto. Porque si no se le pone un alto al uso de plásticos de un solo uso, vamos a seguir con esta problemática. Y estamos hablando de residuos que duran cientos de años en el mundo. Y estamos viendo ya las consecuencias, ahí está esta ola de calor y lo que estamos haciendo con el planeta. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias a ti.